Sí, por supuesto, pero es que debería ser algo natural, como en mi caso. Yo empecé mi carrera de caminos y casi no había empezado mi carrera profesional de baloncesto. Entonces fue algo muy natural y debería ser así. Compaginar tu vida deportiva y tu vida académica hasta que te puedas convertir en profesional, pero no abandonarlo ni mucho menos. Luego tienes mucho tiempo por delante, tienes 10-15 años de vida deportiva, en el mejor de los casos, a no ser que haya una lesión, pero por eso mismo también estamos previniendo ese tipo de circunstancias, que una lesión te pueda apartar de tu vida deportiva, pero ya tienes algo a lo que agarrarte y que te puede salvar la vida, entre comillas.